Para nosotros quienes hemos sido víctimas del conflicto armado, la posibilidad de la satisfacción de nuestros derechos se pudiera sintetizar en conocer la verdad, en las razones por las que este conflicto nos ha golpeado y nos ha golpeado tan duro. Yo quisiera saber por qué, por ejemplo, a nosotros los cancuamos nos quisieron exterminar y nos quisieron acabar como pretendieron hacerlo. ¿Quiénes estuvieron detrás de todos esos crímenes? ¿Quiénes fueron los autores intelectuales, materiales, quiénes financiaron, quiénes promovieron y también quiénes se beneficiaron de todo este exterminio contra nosotros y contra el pueblo indígena? Pero también pretendemos que se pueda devolver la dignidad a nuestras familias, a nuestros pueblos, a quienes hemos sido señalados y perseguidos políticamente. Pero también tiene que haber un proceso de reparación histórica y un proceso de reparación simbólica para hacer de la memoria un Adalí de manera permanente para recordar a los cientos de miles de asesinados en el marco del conflicto. Y quizá lo más importante, que lo que ha ocurrido con nosotros como víctimas, lo que ha ocurrido con nuestros familiares no le pueda ocurrir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo que tuve que vivir el conflicto y que he tenido que vivir el conflicto, que tuve que ver cómo me arrancaron de mis manos a mi tío, a mi abuelo, no quiero ver que en unos años a mi hijo, que hoy tiene cinco años, le arranquen la posibilidad de tener a su padre a su lado. Eso quizá para mí sería lo más importante, que lo que ha ocurrido con nosotros no se vuelva a repetir.